La adopción del Código Nacional de Procedimientos Penales es la herramienta por la cual en todo el país y desde luego en Hidalgo se dará una visión integral y homogénica que aleje la discrecionalidad de criterios en beneficio de quienes estén sometidos a un procedimiento penal en sus diferentes etapas o que por cualquier otra razón se encuentren vinculados a él, tal es el caso de las personas que en materia de delincuencia organizada deban ser particularmente atendidos, la protección a las víctimas o a la misión de sentencias con perspectiva de género.